y no puedo por ahí, por ahí, por ahí, mi amor y los chicos, bueno, mientras me lo pasa el punto ay, mi amor y los chicos, eh os voy a dejar con nuestros amigos el gran desparramoza eh, bueno, no, no, no no, 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 no no, 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 no Moni, cuéntame, ¿para qué sirven estas campanas y estos platillos pequeños que me han dado? Es para un ritmo que vamos a acompañar con una fotografía para denunciar a la gente que daño en medio ambiente. ¿Aquí en el pueblo? Sí. ¿Me dejáis a mí también participar, que también me gustaría aprender? Por supuesto. Venga, pues vamos a ver cómo lo hacen. Venga, pues vamos. Venga, pues vamos. Y los trótalos, a los que yo antes les he llamado de más formas como platillos pequeños, ¿cómo se tocan? Se tocan, chocándolos, pero golpe, pero golpe, de forma que, mira, suena como una mosca. Andá, pues de verdad, suena como una mosca. A ver, déjame preparar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis, os recuerdo que es súper importante reivindicar el video. Nos vemos el próximo sábado en... ¡Peguna película!